Hola, hola, bienvenido a un episodio más de Trussell Network Podcast, con Orlando Trussell desde Caracas, Venezuela. Bueno y hoy los voy a actualizar sobre la prórroga, renovación y ratificación del pasaporte. Con respecto a la solicitud por primera vez o renovación, pues los requisitos siguen siendo los mismos, el pago de dos petros, que son 160.000 bolívares. En el caso de menores de edad deben presentar, si es menor de nueve años, debe presentar la copia certificada del acta de nacimiento. ¿Cómo es la copia certificada del acta de nacimiento? Bueno, la copia certificada del acta es la copia literal del libro. Esa la deben sacar en la notaría y luego la legalizan en el registro principal del estado. ¿Ok? No es simplemente la transcripción como tal, sino la copia del libro donde se registró la partida de nacimiento. En el caso de que sea mayor de edad, debe llevar adicionalmente, aparte de la copia, puede llevar la copia simple de la partida de nacimiento y la cédula. Obligatoriamente, si tiene más de nueve años, tiene que, obligatorio, llevar la cédula de identidad laminada. No se les saca pasaporte a los niños mayores de nueve años que no tengan cédula. ¿Ok? Obligatoriamente, debe estar acompañado de uno de sus padres, madre, etcétera, quien podrá hacer el trámite sin la presencia del otro por tratarse de una solicitud que garantiza el derecho a la identificación del niño o niña adolescente y en ningún caso menoscaba el ejercicio conjunto de la patria potestad. Es decir, que lo pueden solicitar tanto por la cuenta del papá como por la cuenta de la mamá. En caso de padres extranjeros, porque también se ha dado el caso de que, por ejemplo, el niño nació en Venezuela y es venezolana por nacimiento, pero a su vez sus padres son extranjeros. En este caso, el papá y la mamá simplemente deben llevar el pasaporte para demostrar la afiliación que tienen. Y obviamente, la partida de nacimiento certificada del menor de edad, si tiene menos de nueve años, o la cédula y la copia simple de la partida de nacimiento, si es mayor de nueve años. En caso de que ambos padres hayan fallecido, estén privados de libertad o no tengan la patria potesta, etcétera, la persona que le va a sacar el pasaporte debe llevar la copia de la sentencia original firmada por el Tribunal de Protección del Niño, Niña o Adolescente, ¿ok? En el caso de mayores de edad, los requisitos son simples, pagar la cita y acudir el día de la cita con la planilla de control. Tanto para menores de edad como para mayores de edad, siempre deben llevar la planilla. Ahora, con respecto a la prórroga del pasaporte, la prórroga del pasaporte es más simple. Simplemente la solicitan y ya, eso es todo. Cuando ustedes reciban la notificación de que ya está lista, es simplemente para que se dirijan a la oficina con el pasaporte que necesita ser prorrogado y allí le van a pegar la prórroga literalmente. Y bueno, para las personas que tienen problemas con la cédula, que tenían un trámite abierto y todo lo demás, ya el SAIME eliminó esa restricción del sistema, así que pueden solicitar el pasaporte sin necesidad de cerrar a los trámites. Es decir, pueden tener un trámite por cédulación abierto o cualquier otro trámite de datos filiatorios, etcétera. Igual van a poder pedir el pasaporte y viceversa. Si tienen el pasaporte abierto, igual van a poder solicitar la cédula. En el caso de las personas que están en espera de años anteriores, hablamos de 2016, 2017, 2018. Las personas ya van a poder pagar la impresión del pasaporte a través de un nuevo sistema de ratificación que creó el SAIME esta semana. Y bueno, básicamente el sistema se crea para pagar la diferencia, que no es el deber ser, pero porque uno no tiene la culpa de que el SAIME se haya tardado dos, tres años literalmente en imprimir el pasaporte o en nunca procesar el trámite. Pero el punto es que si no pagan la solicitud, o sea, la ratificación de la solicitud, pues no le van a dar el pasaporte. Y es redundante, porque igual si ustedes cancelan eso, igual les va a tocar pagar por una o por otra. Tienen que pagar la solicitud con el precio nuevo. La ratificación del pasaporte no se hace por la página web de trámites.saime.gov.be, sino que se hace directamente desde la página web del SAIME, www.saime.gov.be. Allí seleccionan la opción servicio y luego la opción ratificación de pasaporte. El usuario y la contraseña es el mismo usuario y contraseña que tienen en la página de trámites.saime.gov.be. Si no les acepta la contraseña o la cédula, etcétera, deben de cambiarla a través de la página de solicitud de cita del pasaporte. ¿Ok? Porque en el sistema de ratificación no hay opción para cambiar la contraseña. Si se les olvida la contraseña, tienen que cambiarla en la otra página, en la página de trámites.saime.gov.be. Entonces, bueno, después que entran, van a seleccionar la opción pasaporte y luego van a seleccionar la opción ratificación de pasaporte. Selecciona el trámite de ratificar. Allí les va a aparecer todas las solicitudes pendientes y van a seleccionar la que van a ratificar. Luego les va a aparecer el punto de venta de biopago del Banco de Venezuela, el cual acepta tarjetas de crédito de cualquier banco y tarjetas de débito exclusivamente del Banco de Venezuela. Allí van a poder utilizar una tarjeta prestada y los datos que van a introducir allí son los datos del titular de la tarjeta. Después de ser procesado el pago, les llegará un correo con el recibo y otro les va a llegar con cuando puedan retirar el pasaporte. ¿Ok? Y bueno, ya eso es todo. El costo sigue siendo lo mismo. O sea, para la emisión, renovación de pasaporte son 160 mil bolívares que equivalen a dos petro. Para la prórroga es un petro que son 80 mil bolívares. Y bueno, cualquier duda, pregunta, comentario o lo que sea, me lo dejan en los comentarios. Y bueno, yo soy Orlando Trossel y como siempre me despido, deseándoles bendiciones y éxitos para todos. Será hasta la próxima.